Una más Mirada como se siente Ay que se siente caliente Mirada como se siente Ay que se siente caliente Mirada como se siente caliente Es pa' ver y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Venga tipo en mi cambera La disco está de brindar Si hay santas Un chubito pa' aquí Un chubito pa' allá Toda la noche es así No para de bailar Una chica vacila a la hora de hablar Me tiene crazy Con todo sin igual Dime mano que tú quieres ahora Estás soltera Vamos a darle a toda Aprende ya Que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina Se siente caliente Quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente caliente Mírala como se siente caliente Se pone y se activa Se pone y se activa Se pone y se activa Cuando sube la adrenalina Mírala como se siente caliente Es que se siente caliente Mirala como se siente caliente La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar E dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarоду tequila, esta noche vamos a 2017 La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Y dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!